Nos sentamos cómodamente con nuestra espalda derecha erguida y los pies tocando el suelo conectando así desde nuestra postura física el cielo y la tierra y con una actitud interna de amor con una sonrisa en el rostro tomamos conciencia de esta gran fiesta suprema unimos nuestras manos y las llevamos a nuestro pecho a nuestro corazón mano izquierda por debajo y mano derecha por arriba y sentimos que al unir nuestras manos en nuestro corazón nos estamos uniendo a todos los corazones de todos los seres del universo todos estamos reunidos aquí y ahora en este día 12 12 12 12 12 y nuestra primera intención es abrir el chakra del corazón e irradiar luz y amor en nosotros en nosotros mismos y alrededor de nosotros y en todas las direcciones del planeta ponemos esta intención deseando que toda la humanidad esté conectada en este día y respiramos muy profundo todos en esta meditación sabemos que en este día somos más de 144 millones de seres que conscientemente nos hemos reunido en el nombre del Cristo y damos las gracias y damos la bienvenida invocando en primer lugar a la divina trinidad a la llama trina en nuestro corazón al creador de estos universos manifiestos el señor Melek Metatron a la alfa y al omega y al sabio de los infinitos Melquisedec a las energías del Cristo cósmico Lady Nada Lord Sananda nos conectamos y alineamos al gran sol central al Sion a la estrella Sirio a las Pleiades y al cinturón de Orión nos alineamos con todas las estrellas planetas cometas y energías de luz de la Vía Láctea invocamos a Helios y Vesta al Dios del Sol a los planetas y a las lunas de nuestro sistema solar a las Diosas de la Luz y el Amor la Madre María Kuan Yin Lakshmi y a todas las divinas entidades femeninas de la creación invocamos a todas las maestras y maestros ascendidos a los arcángeles a todos los reinos angélicos a los Elohims y a las hermandades y jerarquías espirituales de la luz y el amor de Dios al gran Señor Ashtar Sheran y a los hermanos de las estrellas el gran maestro Adama a todos los seres de las ciudades intraterrenas y de la Madre Tierra invocamos a la divina presencia de la Tierra Lady Gaia invocamos a los cinco elementos fuego agua aire tierra y éter y a las hermanas y hermanos devas y elementales de toda la tierra a quienes les damos las gracias por su amorosa labor con la humanidad con toda la Tierra invocamos también a los seres de las profundidades de las aguas a las ballenas a los cetáceos a los delfines que sostienen también con su energía esta red electromagnética y planetaria invocamos invocamos al sagrado cáliz del Cristo en la Tierra entonces disponemos nuestra mente nuestro corazón nuestro cuerpo todo nuestro ser y abrimos los brazos hacia el cielo y nuestras piernas con los pies conectados a la tierra formando una copa o un cáliz y respirando muy profundamente decimos yo soy el sagrado cáliz de la divinidad del Cristo aquí y ahora y este cáliz que yo soy se llena con la divinidad y las divinas esencias del Cristo en mí sentimos como desciende sobre nosotros una luz líquida dorada las energías crísticas que generosamente el Cristo sobre nosotros derrama y decimos yo soy la sangre del Cristo yo soy el cuerpo del Cristo yo soy el que yo soy yo soy el Cristo en la tierra y así es y hecho está volvemos a conectarnos con nuestras dos manos en el corazón y respiramos profundo y se va compenetrando en nuestro ser toda esta luz y vamos sintiendo nuestro cuerpo físico mental emocional etérico todos nuestros cuerpos y nuestros chakras todo vibra y sentimos son el sagrado cáliz de Cristo y que nuestra sangre y nuestro cuerpo son Cristo en la tierra y sentimos la divina presencia de Leidinada Asananda que nos abraza a todos a cada uno de los de los que estamos meditando en todo el planeta y al abrazarnos nos colocan un regalo en el corazón nos llenan de puro amor celestial entonces bajamos nuestra cabeza y asentimos diciendo gracias 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 sentimos ahora de nuevo nuestra divina presencia yo soy y respiramos profundo y nos sentimos divinos nos sentimos plenos y decimos yo soy Dios en acción y conectamos ahora con nuestra mércaba respiramos y decimos mércaba actívate respiramos e invocamos a la divina trinidad a melec metatron y decimos santo 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 eres señor de las entidades celestiales melec metatron y respiramos muy profundamente y recordamos cuando Moisés que fue a una encarnación anterior a Jesús se acercó a la montaña a unas zarzas que ardían sin quemarse y preguntó ¿quién eres? y oyó una voz que decía que significa yo soy el que soy yo soy el que siempre he sido yo soy el que siempre seré yo soy Dios respiramos ahora muy profundo e invocamos nuestra divina presencia de nuevo a nuestro yo superior y sentimos que nuestra Merkava estará activa por al menos las próximas cuatro horas y podemos percibir como nuestra Merkava abraza nuestra divina presencia a todos nuestros cuerpos y chakras y respiramos profundo y decimos amada y divina presencia de Dios yo soy hoy me rindo ante tu majestad divina y te pido que conduzcas mi vida a la iluminación a la felicidad a la abundancia a la alegría al amor de Dios a la luz de la pura divinidad integra en mí lo supremo de la trinidad integra en mí a la divinidad en su plenitud hoy aquí y ahora esto lo pido conscientemente abriendo mi sagrado y trino corazón a los dones y a la gracia divinas a la verdad del Cristo al camino de la ascensión hacia Dios Padre Madre y así lo integro y lo decreto y así es y hecho está gracias 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 sentimos por unos minutos que los dones y las gracias de la divinidad se están integrando en nuestro corazón que esa energía se va irradiando por a través de nuestros chakras y de todos nuestros cuerpos sentimos que a partir de ahora nuestra divina presencia es la que nos conduce a la suprema luz de Dios y que estamos retornando de vuelta al hogar divino donde nuestra madre padre nos espera con un banquete de luz y amor gloriosos respiramos profundo sentimos esto intensamente unos minutos respiramos profundo respiramos profundo y con el corazón lleno de luz y amor supremos decimos yo soy la victoria de la ascensión yo soy la victoria de la luz yo soy la victoria del amor yo soy el que yo soy yo soy Dios madre padre en mí yo soy la divina trinidad en mí y con el poder de mi divino linaje pido ordeno y decreto que aquí ahora y en la eternidad sean la paz la luz el amor la alegría la abundancia la felicidad la iluminación la sabiduría y todas las gracias y dones divinos que ya son en mí que hoy están renaciendo en mí a través del cáliz del Cristo que yo soy a través de mi sagrado corazón abro mi vida terrena aquí y ahora a los portales de luz en todas sus dimensiones y vibraciones divinas abro mi mundo y mi ser a todos los códigos de la divinidad abro mi corazón divino ahora y conecto con mi linaje divino de nuevo abro mis células mis átomos para recibir los códigos divinos ahora abro mi corazón divino para recibir las llaves y las claves que abren todos los portales hacia mi divinidad suprema el Cristo de la diosa Leidinada el Cristo de Lord Sananda soy uno en mi sagrado corazón yo soy Leidinada en mí yo soy Lord Sananda en mí Leidinada Lord Sananda las energías crísticas femenino y masculino yo soy y mi sagrado corazón reconoce al Cristo en mí yo soy el Cristo en la tierra y ahora abro mi corazón sagrado a todos los códigos divinos a todos los portales de la divinidad que los siento profundamente ahora en mi interior y respiramos profundo y los integramos ahora los integro en todas mis células átomos que se llenan ahora de Cristo Padre Madre todas mis células y mis átomos se llenan de divinidad de pura luz divina de puro amor divino y respiro y me permito ahora ser divino en lo más supremo Cristo Leidinada Lord Sananda se funden en mí y yo en ellos Leidinada Lord Sananda Cristo yo soy me rindo me rindo al Cristo que yo soy me rindo al Cristo que siempre fui me rindo ante el Cristo que siempre seré yo soy el que yo soy yo soy Cristo uno en acción divina en la tierra y toda la humanidad es Cristo en mí yo soy el Cristo viviente para toda la humanidad yo soy Dios aquí y ahora y en la eternidad yo soy el que soy yo soy el que siempre he sido yo soy el que siempre seré yo soy Dios y dejamos unos minutos de profunda quietud de silencio escuchando únicamente los sonidos de la naturaleza para que todos nuestros cuerpos asimilen estas energías que ahora están descendiendo y agradecemos la compañía de todos los seres de luz la asistencia de todos los ángeles arcángeles maestros en esta meditación y escuchamos con los oídos del alma y contemplamos con los ojos del corazón los sonidos de la naturaleza nos permiten escuchar a Dios que nos habla y así es y hecho está gracias 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 por ver el video.